Hola, ¿cómo estás? Y llega el día viernes, el más esperado de la semana. Ya empezamos a hacer planes para el fin de semana y queremos saber cómo va a estar el tiempo en el país, si va a estar más estable, con sol a pleno o si algunas lluvias se pueden hacer presente. Bueno, tenemos buenas noticias para aquellos que no son del team invierno porque las temperaturas van a aumentar en la mayor parte del territorio nacional gracias a la presencia de sol y también el viento norte que sigue, continúa todavía en este día viernes. Como vemos en pantalla vamos a tener provincias con cielo despejado, cielo parcialmente nublado para otras y tiempo inestable que se puede hacer presente en la Patagonia, algunas nevadas y también tiempo inestable podemos tener en la zona de Cordillera. Pero ahora nos vamos a la franja central, precisamente a la provincia de Buenos Aires que como vemos en pantalla vamos a tener sol a pleno, cielo despejado en la mayor parte de la provincia. Aumenta un poco la nubosidad en el sur de la provincia de Buenos Aires, pero la temperatura, como decíamos antes, algunos grados más vamos a registrar comparado con días anteriores. Comenzamos por el oeste provincial, atención con las mínimas de 3, 5 y 8 grados. Frío por la mañana, tenemos que salir abrigados, pero por la tarde alguna remera linda tener puesta abajo porque las máximas van a aumentar algunos grados y vamos a llegar hasta los 18 y 20 grados, bastante agradable la segunda parte del día y puede ser que esa campera gruesa que usas a la mañana no la necesites tanto por la tarde. Si nos vamos para el este, capital federal y alrededores, también cielo despejado, sol a pleno, algunas nubes pueden aparecer durante este día viernes, pero el sol va a estar muy presente, mínimas de 7 grados, máximas que van a llegar a los 17, algunos grados menos para el este de la provincia. Y en cuanto a costa atlántica, frío por la mañana, 4 grados en la primera parte y por la tarde tan solo vamos a llegar a los 15 grados de máxima. Como decíamos antes, solo registramos algunos grados más comparado con el resto de la semana y esto se debe a la presencia del viento norte que todavía sigue en la mayor parte del país. Atención porque va a ser viento norte moderado, puede estar un poco pesado durante este día viernes, puede estar un poco molesto y también el sol, aparte del viento, van a hacer que las temperaturas asciendan, por eso va a ser un día bastante agradable para terminar la semana. Y te recuerdo que si necesitas más información, te invito a que ingreses en infoclima.com y también que nos visites en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, hasta la próxima.